La Asamblea Legislativa reformó el Código de Trabajo que garantiza la estabilidad laboral para madres del sector público y también privado. El FMLN históricamente ha estado trabajando en la conquista de derechos. Con 81 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron el artículo 113 del Código de Trabajo para prohibir que las mujeres que elaboran para el sector público y privado sean despedidas durante un periodo de seis meses después de haber regresado de licencia por maternidad. Es decir, que la modificación garantiza la estabilidad laboral de las salvadoreñas desde que inician el estado de gravidez hasta seis meses después del descanso postnatal. Se ha aprobado una reforma a tres cuerpos legislativos ya existentes. Al artículo 113 del Código de Trabajo, a la Ley del Servicio Civil, asista como también a la Ley de Asuetos y Vacaciones y Licencias para los Empleados Públicos en el sentido que garantizar la estabilidad laboral para las mujeres después que retornan al trabajo después de la licencia de maternidad. Consideramos que es un logro todavía tímido y limitado. Quiero dejar también en claro que nosotros como FMLN, el tema de la mujer, el tema de la defensa de los derechos de la mujer siempre ha sido por principio uno de los elementos históricos de nuestro partido. ¿Qué es lo que hay que resaltar con esta reforma a estos tres cuerpos de ley? Primero, que le está dando estabilidad laboral a una mujer que viene de un periodo muy, pero muy importante y muchas veces muy delicado, con mucho sacrificio para ellas. El Parlamento también aprobó sanciones de hasta 1.800 dólares contra los empleadores, que incumplan la normativa. El Estado también como órgano del mismo lo es esta Asamblea y debe develar para que se garanticen esos derechos, en este caso a las trabajadoras, son las mujeres. Teníamos la esperanza de que se estableciera por 12 meses, pero más sin embargo, al no tener la correlación, igual dimos nuestros votos porque celebramos que de alguna manera se les está brindando un derecho que por cierto está consagrado en el artículo 42 de la Constitución y que desde 1983 de que se constituyó nuestra Constitución, pues se le había sido negado a todas nuestras mujeres trabajadoras. La propuesta inicial del FMLN establecía 12 meses de descanso postnatal, sin embargo, fueron aprobados seis, medida que fue aplaudida por los legisladores de todos los partidos políticos, quienes calificaron la decisión como un triunfo para las mujeres y esperan que se cumpla tal como fue aprobada.